hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bienvenidos al vídeo de la basura si el vídeo de los productos terminados aquí tengo mi bolsita que en los últimos vídeos de los terminados he estado usando justo para guardar las cosas las que recuerdo guardar porque a veces se me va a la onda y las tiro a la basura y pues esta bolsita ya está que se desborda realmente digamos así estos vídeos pues tampoco los voy subiendo así cada semana o cada mes incluso yo diría que tal vez dos veces al año o algo así y pues ya toca subir uno y compartirles pues mis pensamientos sobre los productos que tengo en la bolsita así que si les gustaría ver qué productos he terminado los volvería a comprar se repite no se repiten pues quédense a ver este vídeo y pues nada aquí tradicionalmente yo tengo la sillita de mi hija que me sirve muy bien para poner las cosas conforme las voy sacando de la bolsa y obviamente hay productos que pues se repiten de un vídeo a otro porque son productos que sigo comprando a veces algunos incluso ya no los meto digamos este a la bolsa de los terminados para que pues no se sigan este repitiéndose digamos así pero sé que este pues aunque sea a poquita gente pero hay poquita hay gente que que es nueva y no ha visto todos los vídeos de los terminados no entonces pues de repente cuando me acuerdo si he hecho a algunos productos al menos a los que han visto en otros vídeos los que los de ustedes que si me siguen desde hace un rato y pues uno de los productos que básicamente siempre se repite o casi siempre la mayoría de las veces es el agua a mí ser micelar de garnier esta de la tapita rosa porque hay mil versiones bueno dos mil versiones sino hay varias versiones y esta es la yo diría que la original la primera que salió algo así y perdonen en esta ciudad uno no puede estar tranquilo porque siempre alguien tiene que estar haciendo algo así que siempre hay ruido no se tendría que irme a vivir yo que sea un desierto tal vez así que pues si escuchan algún ruido pues porque alguien está haciendo algo no y entonces este esta agua misalara la llevo usando desde no sé mil años y me gusta mucho este yo no siento que me deje la piel o sea sucia o algo así hay gente que se queja que les deja la piel como pegajosa o algo así pero pues es un producto que pues te pones en la piel y si no te gusta esa sensación pegajosa pues lávate la cara aunque pues no es recomendable pero para mí es algo muy normal muy lógico digamos este porque vas aplicando algo digamos así pero hay gente y es normal hay gente que pues no están como les digo este no les gusta que quede algo no en el rostro por así decirlo pero o sea después de un ratito se absorbe digamos este lo que deja de mojado y este o sea el producto se absorbe vaya este lo voy explicando muy mal pero si me explico este después de unos minutos esa sensación se quita así que pues no me molesta otro producto que han estado viendo en mi canal en los terminados en las compras este desde hace un buen rato también es este desmaquillante bifásico de l'oreal que cambió su o sea el envase cambió el año pasado me parece en algún momento fue el año pasado que yo ya compré este desmaquillante en este en esta botellita digamos así antes era diferente y siempre que puedo o compro este desmaquillante en el sams es el único lugar donde pues lo he podido encontrar en en paques en o sea de dos digamos así posiblemente no en todos existan pero también pueden comprar este desmaquillante en walmart o en es el rímel o casi siempre así que muy muy bien bueno recomendado por mi parte otro producto recomendado y tengo un vídeo aparte sobre él es esta crema la ginseng de origins esa para para las pieles básicamente secas o tal vez que tienden a resecarse en algunos momentos como es en mi caso yo no tengo la piel seca pero no tomo suficiente agua y luego que si el calor que es el frío que no sé qué pues a veces se se reseca mi piel también en algunas partes y es ultra hidratante básicamente dicen que por sus ingredientes tal vez a la larga no sé no es tan buen producto digamos así pero como yo este no lo uso así todos todos los días sino que los lo uso en momentos muy específicos no he visto ningún daño por así a decirlo este el daño que del que les hablo esa más que nada creo que porque contiene una como se llama así tricos o algo así pues como que pueden llegar a ser irritantes o algo así que no no si ustedes tienen alguna duda sobre sobre la cuestión pero en cuanto por mi parte pues recomendado este producto pues al menos este no dio para como crema diaria pero pues de vez en cuando sí luego otro producto que pues queda muy poquito pero ya lo voy a tirar es esta mascarilla lip sleeping mask en el sabor berry de la neige creo que así se dice este lo compré en ebay y sigo con mi duda de este bueno me llegó desde estados unidos y yo no lo recuerdo mal así que supuestamente debería de ser un producto pues original o al menos así yo lo pienso tenía por ahí su papelito y todo y todo viene en coreano supongo porque este dice que está hecho en corea pero sinceramente a mí no me gustó este producto pero a veces el problema no es que el producto no sea original sino que no todos los productos nos funcionan igual digamos así algún ingrediente a lo mejor le hace bien o hace la diferencia a una persona y no se la hace otra persona pues este es en mi caso y pues yo al menos este por internet no volvería a comprar este producto porque tengo mi duda ahora sí que este como no vi ninguna diferencia nada así de wow tengo la duda de si realmente fue como se llama es original esta mascarilla a la que yo compré me costó yo que sé 20 dólares creo algo así y este que en eeuu la venden y pues tampoco es que sea barata no y entonces este pues la compararía solamente en el caso de que la pueda comprar este pues en una tienda física tal vez o de la tienda de la marca este porque creo que si tiene la marca su página pero creo que no hace envíos a méxico y entonces en mi caso pues al menos a mí no me gustó luego otro producto que termine que tenía ganas de probar es el all nighter el spray fijador de urban decay lo tengo como pueden ver en ese botecito chiquito que no sé ni cuánto contiene 30 mililitros está todo sucio de mis dedos voy a decirles que yo no soy mucho de usar spray es como que no se me da y sé que no soy la única en este planeta así o sea que como que no sentimos que haya diferencia o no nos gusta o se nos olvidó lo que sea pues lo terminé a veces me lo echaba en el rostro pero sinceramente tampoco me pongo a ver cada media hora dos horas o algo así de cómo sigue mi maquillaje al menos que esté haciendo alguna prueba de una base de maquillaje o algo así y pero en esos casos entonces no me pongo spray porque pues quiero ver cómo funciona la base solita entonces entre que lo estaba usando de vez en cuando en mi rostro otras veces lo usé como para mojar las brochas sinceramente no tengo nada nada ni bueno ni malo que decir así como que un producto equis y sé que ahorita se me van a venir mil personas encima esté por decir esto pero pues las cosas como son o sea lo vuelvo a comprar tal vez solamente para volver a ver y confirmar de que pues realmente en mi caso yo no veo la diferencia o para usarlo para mojar las brochas pero se me hace un producto caro para mojar las brochas y este otro producto que tiro pero está más que nada lo tiro porque pues ya está viejito es una muestra que me dieron en se fuera de su base alguna vez pero ni abrí esta base que no sé ni cómo se llama es que viene en francés pero dice dice en inglés también que es una base de dire o sea de 10 horas de duración digamos así perfecto en fóndice web perfecto en fóndice y éste pero el tono pues nada que ver con con mi tono de piel es medio número 30 así que pues ni la abrir pero está muy viejita ya y hablando de las bases por fin termine porque esta base la tenía yo que sé tres años a lo mejor está de tu face labor de suel a la que se hizo muy famosa hace un buen rato ya y aunque no parezca ya la termine y éste y no sale ya y éste y abriendo tampoco puedo rascar mucho digamos así o sea los residuos que quedan eso es lo malo de las bases de vidrio porque éste pues no puedes luego sacar lo poquito que queda tal vez éste del producto y yo creo que incluso nunca hice mi reseña en el canal sobre esta base quién sabe por qué o al menos si yo así lo recuerdo puedo decir que esta base no me terminó de convencer me gustó más a éste mezclarla con otra base que éste que usarla sola así que yo no lo vuelvo a comprar solamente por eso porque pues sola no me gusta o al menos este tono posiblemente a veces es el problema del tono el porcelain que uno como que no termina de no sé como que no no lo termina de a de convencer digamos éste pues los productos digamos así pero no no creo que el abuelo a comprar a otro producto que tengo aquí que voy a tirar porque es un producto o sea me gustaba este producto pero como es en a en crema pues ya lo voy a tirar es este rubor de kiko milano no tengo muchos productos de kiko milano pero este producto ha de tener cuatro años a lo mejor y entonces ya como que ya no y es un rubor muy bonito muy en natural es el tono 0 1 velvety peach y es a no sé si es la línea rebel bounce y o algo así no sé ni siquiera si tengan este tono pero es como un un rubor en crema y este y aunque no huele muy mal tiene un olor particular digamos así este pero no sabría decir si así es como olía cuando yo lo recibió o no pero éste o sea lo compré entonces me gustaba el color y todo pero pues ya se tiene que ir porque pues ya tiene un buen rato al igual que este rubor o sea estuve limpiando un poquito mis cajones y este dolor un color me encantaba pero ya tiene demasiado tiempo conmigo es de esas de una colección de esas a cookies and cream de hace como 6 años es el número 01 a cake pop that stop y este color es hermosísimo hermosísimo es un tono con un tono como durazno digamos así tiene cierto como satinados es es mate pero tiene ese como un poquito un halo así como de es que no es brillo es como un poquito satinado aunque no parezca a lo mejor y me encantaba pero pues tiene muchísimo ya tiempo o con amigo al igual que estos siguientes a productos tienen demasiado tiempo conmigo vamos a sacarlos de aquí algunos al menos de ellos y pues veo que voy a tirar a los delineadores de bisú veo que tengo dos negros y dos a azules estos me gustan pero desde hace un rato no los he comprado porque pues no he ido a este al centro a buscarlos y en la tienda 30 creo que venden bisú pero no me he fijado si tienen esos delineadores pero si me gusta tienen buen precio hablando de los delineadores este gas liner de nabla también se acabó era un tono azul precioso se llamaba no creo que era de una conexión algo así pero yo recuerdo que hace es que lo conseguí hace como dos años o algo así hace un año pongamos que lo busqué quería volver a comprar este color y ya no estaba así que pues yo creo que ya ahora tampoco está a otro producto que voy a tirar es este de catrice metros y highlighter pen no tengo ni idea de si este producto todavía existe pero si me gustaba este este producto porque es muy bonito se tiene brillo precioso realmente cuando lo aplicas y difuminas bien pero es un producto pues en crema y tiene demasiado tiempo conmigo así que se va a la basura luego otro producto que se va a la basura pero que me gustaba muchísimo pero su envase se rompió y la vez que lo tuve ahí guardado y pero ya no lo sacaba no lo usaba y me gusta a llevarme a los productos de labios en mi bolsa los que o sea el producto que me voy a aplicar ese día y traerlo en mi voz bolsa y este para aplicármelo y no no era posible y me refiero y me refiero a este intense butter gloss de NYX estos son geniales al menos los que yo he probado como tres colores este es tres leches y ha salido en mis favoritos y aparte ya se está acabando pero ya este no lo puedo traer conmigo y pues mejor vuelvo a comprar este producto este sí me lo volvería a comprar el tono básicamente que sea pero tres leches me gusta mucho y este el color y la textura y todo esto me gusta muchísimo luego veo que he terminado el pegamento de house of lashes el tono blanco de hecho este o sea que lo eche hoy a esta bolsa me gusta el el pegamento de house of lashes no me gusta al principio tal vez o sea los primeros días una semana o algo así a porque está muy líquido digamos así y se tarda algo en sacarse y estás ahí esperando que se seque para pegarte las pestañas pero ya después está genial a tanto blanco como negro y luego también a termine esta a prebase de urbán de que la primer potion la original y está está muy bien no diría que es mi favorita pero está bueno voy encontrando a más delineadores de bisú de otros colores bueno este es negro pero este es otro que ni se cierra pero no sé qué color era y este a como verde creo que se llamaba jamstone todos son muy bonitos muy buenos bueno en mi opinión también voy a tirar este envase por fin no sé por qué es que luego voy guardando las cosas de una máscara de lancoma que pues me gustó yo recuerdo que esta máscara me gustó pero es de hype no slashes o algo así pero tiene varias así que no les puedo decir cuál es exactamente y otra máscara de pestañas terminada tiene mi reseña es esa de color pop la volumizing mascara este bff o algo así se llama y pues es esta esta me encantó me daba mucho volumen así que si pudiera conseguir un color pop digamos que más fácilmente no o sea no sin tener que hacer pedidos y todo esto y esperar que o sea que no hay problema pero no sé que me gustaría tener la posibilidad de digamos de ir a una tienda física y comprar entonces si volvería a comprar al menos la negra es la que yo probé y hablando de color pop también ella terminé su lapicito creme gel liner en el tono honey dude ya no sale se tiene tantito de producto pero ya ya no sale y si si me gustó este color y yo solamente que he escuchado que como que depende del color a la calidad o algo así a veces algunos los reciben muy secos o que no sé no pintan por alguna otra razón bueno este sí me sirvió y me gustó bueno este vídeo va a ser kilométrico así que pues pausen el vídeo y prepárense un cafecito un vaso de agua algo así unas palomitas unas galletas porque pues si nos vamos a tardar a porque aquí voy sacando más delineadores es que les digo esté así también a limpiar algunos de mis cajones y pues más delineadores de bisú este verde café oscuro y dorado creo que el dorado es el que menos me gustó el café oscurito sí me gustó pero no les puedo dar los nombres porque se se borraron a otro delineador que me gusta y el que usé el día de hoy o sea no es este mismo sino que es el producto pero no el delineador el empaque me prefiero a este renaissance flick de make up revolution y este me gusta muchísimo y ahora make up revolution también se vende aquí en méxico pero no he ido a ver a checar si venden este delineador ojalá y si así ya no tendré que molestar a ibelis o a mi mamá con mis pedidos digamos así luego tengo varios de nuevo esos paquetitos de la misma base de sefora que ni he probado de esta también naturally flawless de beach cosmetics beach cosmetics se consigue consigue también aquí en méxico pero no sabría decir si se consigue esta base y ni siquiera la abrí porque el tono es 212 light olive y pues light olive no tiene nada que ver con amigo porque mi subtono no es no es ese luego una cremita de vichy a que probé creo que me la dieron en sefora supongo y dice que es para todos tipos de pieles pero no sé ni para qué era era de de noche recall recovery gel balm o sea no sé no les puedo decir mucho sobre esa muestra porque cremas se tienen que usar más de una vez no luego este gloss me encantaba me encantaba lo compré dos veces y me parece que ya no existe pero pues ya lo voy a tirar porque ya ni se puede usar es este el tono me gustaba muchísimo de nix y el tono hablando del tono era el número 162 nude peach y si lo encuentran olía precioso hermoso el olor y este el color también bello si lo encuentran se lo recomiendo pero si me hace que esta línea ya no existe posiblemente posiblemente estoy equivocada pero bueno este veo que terminé otro otro pegamento de de house of lashes para las pestañas luego ya también voy a tirar la basura porque se tiene demasiado tiempo conmigo esta base me encantaba este y estoy casi segura de que hice mi reseña en algún momento en el canal me refiero a esta de catrice photo finish 18 hours liquid foundation esta ya no existe pero el tono que yo tenía es el 010 o tengo a sand beige y me gustaba muchísimo esa base pero pues ya está muy viejita y la voy a tirar y he terminado estos dos frasquitos de la base true match de l'oreal en el tono soft ivory n1 esta base también me gusta mucho se ve muy natural en mi piel este tono me queda genial pero aquí no se consigue o yo al menos no he visto este tono la base si se consigue pero si tienen la piel igual de clara como la mía o aún más clara pues ese es el problema porque aquí yo no he visto tonos claros o sea el más claro tal vez es el 3 o 4 el o sea el subtom no que sea pero de 3 o 4 y pues yo nada que ver con 3 o 4 o 5 digamos así la en la numeración estos frasquitos los conseguí en y ve hace como un par de años ya y pues ya los acabé pero ahora existe la ui la freshware y se me hace muy parecida a esta así que pues digamos que no voy a no voy a sufrir tanto si se puede decir bueno yo creo que voy a hacer dos partes les muestro otros un par de productos y voy a cortar este video voy a hacer una segunda parte porque si va a ser también más fácil para mi porque así no se va a tardar todo el día en subirse el video porque no es lo mismo al menos aquí en México subir un video de 20 o 25 minutos y un video de 40 minutos no? entonces pues yo creo que el último penúltimo producto que les voy a mostrar es esta agua micelar de Nivea con agua de rosas les hice un video aparte sobre este producto contiene agua de rosas que es buena digamos para la piel pero también contiene aceite no se si se pueden dar cuenta este en como esta el envase aunque aquí yo al menos en ningún lado vi que dijera esto pero en internet en los envases que he encontrado en internet de este producto si decía que contenía aceite y era mas que obvio tambien y este me quitaba digamos que bien el como se llama el maquillaje pero este aunque contenía el aceite como que el maquillaje de ojos tal vez pues mas o menos bien digamos asi pero el problema de este producto para mi al menos es que este me empezó a dejar o sea era demasiada grasa para mi piel mixta que me empezó a dejar bolitas blancas en la piel o bueno empezó empezaron a hacerse salirse bolitas blancas en la piel que apenas estan desapareciendo es que no las puedes quitar asi como si fuera granito no se sale entonces con el paso de tiempo pues si tienes suerte pues se van quitando entonces es por eso que no la vuelvo a comprar porque realmente pues digamos que me hizo daño al final del día porque la resenia se la hice después de unos 8 usos o algo asi y pues todavía faltaba para terminar el producto y yo creo que en ese video tambien les dije que pues no era tampoco algo fuera de este mundo como para volver a comprarlo no y pues yo creo que el ultimo producto que les voy a mostrar en este video en esta parte es esta acetona de la marca Beauty Secrets que se consigue en Sally Beauty Supply yo siempre bueno siempre no se este sera el tercero cuarto bote que compro de 473 mililitros compro este botecito para quitarme el esmalte de uñas y pues me gusta mucho obviamente el olor es muy fuerte y este como casi nunca uso esmaltes con glitter o algo asi entonces un esmalte normal osea cremoso me lo quita bien asi que pues recomendado y lo vuelvo a comprar y pues nada hasta aqui esta primera parte de los de los terminados quédense pues al pendiente de la segunda parte que incluso no se si la voy a grabar el dia de hoy o ya grabo la segunda parte no se mañana o cuando se pueda porque ya saben que yo voy grabando cuando pueda cuando encuentre un momento libre para eso pues nada entonces si este video les gusto por favor compártenlo en sus redes sociales también suscribanse este su canal denle me gusta debajo de este video comenten en los comentarios si ustedes han probado alguno de los productos que acabo de demostrarles osea productos que yo termine y pues déjenmelo saber este que tal les ha ido con ese producto y que producto es obviamente y en si en general comenten cosas bonitas y ahora les mando muchas besos y abrazos se me cuida mucho y nos vemos en el proximo video bye bye bye